Esta canción se llama Agradecidos para Rock and Valley. Agradecidos para Rock and Valley. Solo por encontrarte, esquivaré la muerte para poder quedarte. Alímeté mis sueños para poder tenerlo, enfrentaré mis miedos por... ...para ya no tenerlo. Agradecidos para Rock and Valley. Agradecidos para Rock and Valley. Solo por encontrarte, esquivaré la muerte para poder quedarte. Cuando escuché tu voz, no pude controlarme. Me dejó tu cuerpo solo. Agradecidos para Rock and Valley. 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 Música 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 ¡Gracias!